Y hoy 29 de septiembre entra en vigor la ley de bienestar animal, una norma que por el momento afecta a los animales domésticos y silvestres, pero que Europa pretende endurecer en los próximos meses e incluir a los animales de las granjas. Hoy también día grande en Balsequillo, donde se celebra la feria de ganado. Miguel Vega, buenos días. Buenos días Antonio, buenos días Canarias. Sí, una norma que entra en vigor hoy y que intenta proteger a los animales y evitar situaciones de maltrato entre los animales. Estamos con Juan Nuez, que es veterinario municipal. Juan, ¿cómo afecta esta ley, por ejemplo, a las competencias del ayuntamiento? Bueno, en primer lugar, buenos días, esta ley no afecta a los animales de producción. Hablamos de animales de compañía, que son los que van a entrar y se va a regular todo lo que es el tema de animales de compañía, gatos, perros, hurones, pero a los animales de producción, llámese vaca, cabra, caballos, etc., no les afecta. Al ayuntamiento sí le va a afectar, pero en cuanto a lo que son los animales de compañía, de todas maneras, ya nosotros desde hace ya más de 25 años estamos llevando a cabo acciones de recogida de animales para su traslado en coordinación al albergue de bañadero. Ahora sí entra también el tema de las colonias de gatos, que hasta hace años no estaban reguladas, y bueno, con eso se le va a dar, digamos, una solución a toda esa problemática del abandono, a la insensibilidad de las personas en cuanto a los animales de compañía. En cuanto a los animales de ganado, esta ley por el momento no les afecta, pero ya tienen una normativa y tienen que cumplir unos requisitos. Por supuesto, los animales que vemos aquí en esta muestra de ganado local y selecto tienen que cumplir una normativa a la hora de tramitar la documentación que hacemos para la exposición, como es estar identificado, proceder de explotaciones ganaderas saneadas, los ganaderos y las ganaderas tienen que aportar la guía sanitaria, que es el documento que garantiza que vienen de una explotación saneada, como decía, y bueno, venir limpios, no presentar enfermedades, por eso estamos aquí a primera hora de la mañana haciendo esta inspección, este control de aquellos animales que, pues bueno, la mayoría de ellos cumplen toda la normativa, porque ya, como te decía antes, son animales que han sido seleccionados en otras exposiciones ganaderas. También tenemos una representación de ganado local, tenemos unas 50 reces del municipio y, en general, cumplen con la normativa. Y una regulación también que viene incluso de Europa que plantea cambiarla y endurecerla en los próximos meses. Sí, parece ser que dentro de unos años o unos meses hay una intención de regular también esta actividad, lo que serían los animales de producción, al igual que los animales de compañía. Me comentabas que es una feria que este año es especial, una feria que se celebra el Día Grande de la Fiesta de Balsequilla, cuéntame un poco qué van a poder disfrutar los que vengan hoy hasta aquí. Nosotros hace unos 16 años cambiamos un poco el significado de la feria. Esto es una muestra de ganado selecto, un ganado que viene de los municipios restantes de la isla, como Valleseco, Moya, Teror, Firga, Galdar, Ingenio, Santa Lucía. Entonces, lo que hemos hecho es seleccionar este ganado previamente, son animales que han estado concursando durante todo el año en el resto de la feria, y luego también le damos cabida, le damos una visibilidad a los ganaderos del municipio de Balsequillo. En esta edición tenemos inscritos 105 reces vacunas, 20 caballos, équidos, y 33 ovinos y caprinos. Una feria que coincide en una época que los ganaderos se quejan de que sube el forraje, suben los costes, y cada vez es más complicado mantener estas explotaciones. Por supuesto, hay que agradecerles enormemente. Nunca la gratificación económica que se le va a dar hoy, por ejemplo, y el lote de pienso que nos ceden las casas comerciales no es suficiente. La verdad que es una labor muy trabajosa, es una labor muy cansada. Ten en cuenta que ellos están levantados desde primera hora de la mañana para estar aquí hoy en Balsequillo. Han dejado otros animales en la explotación que han tenido que ordeñar, limpiar, alimentar, para luego ya una vez que acabe el desfile, volver a casa con ellos y descansar también ellos. Muchísimas gracias, Juan. Pues como ves, Antonio, una feria de ganado que se celebra hoy día, grande de la fiesta de Balsequillo. Más adelante vamos a estar con ganaderos y nos van a contar cómo supone mantener estas explotaciones ganaderas y si están preocupados o no por esta nueva ley que hoy entra en vigor. Pues en un ratito regresamos de nuevo contigo. Hasta ahora, Miguel. Buenos días. Gracias.